Hay algunos tipos principales de humedales, estanques, marismas, turberas, pero hoy nos trataremos de enfocar en los pantanos, en todo su esplendor o en todo su misticismo, se lo explicaremos. Estos ecosistemas críticos ayudan a moderar las inundaciones, absorber el exceso de agua y protegen a nuestras comunidades de las marejadas ciclónicas. También ayudan a purificar el agua, filtrar desechos y productos químicos y limpiar el medio ambiente. No es de extrañar que se encuentren en ellos algunas cosas que son bastante asombrosas. Lo que están pensando, pero más. Echen un vistazo, hoy les traemos las 15 cosas más impactantes descubiertas recientemente en pantanos. Número 15 Sumidero de Luisiana Un sumidero es exactamente lo que parece, un agujero que se abre en la tierra generalmente causado por causas naturales, pero no es la única razón por la que ocurren los sumideros. Y no es solo el agua superficial lo que puede desaparecer. Todo lo que está sobre el sumidero puede irse con él, como están a punto de ver. En Luisiana, en los Estados Unidos, un sumidero submarino cerca de la comunidad de Bayou Corn devoró casi todo lo que había encima. El problema llamó la atención de las autoridades por primera vez una semana antes cuando los residentes notaron burbujas en el agua y experimentaron temblores en tierra. Entonces los trabajadores de emergencia estaban filmando en el lugar cuando el socavón se volvió muy real. No se tarda mucho en escalar. Rápidamente creció más de 90 metros de diámetro y alcanzó una profundidad de 128 metros. Debajo de gran parte del estado de Luisiana, incluidos estos pantanos, hay domos de sal, depósitos gigantescos que quedaron durante la formación del continente norteamericano. Estas cúpulas varían enormemente en escala y profundidad, algunas de hasta 10.600 metros debajo de la superficie y tan grandes como el monte Everest. Con tales profundidades y dimensiones, estos domos están naturalmente bajo miles de kilogramos de presión por centímetro cuadrado. Entonces un sumidero como este puede drenar fácilmente un pantano como si fuera una bañera. Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día. Lo que descubrieron en este pantano ha dejado a la gente sin palabras. ¿Por qué? Un animal tomando un trago de agua no es algo tan impresionante, pero una misteriosa criatura azul, eso está para callar a cualquiera. ¿Y por qué es azul brillante? Las diferencias en el color de la piel entre los individuos se deben a la variación en la pigmentación que es el resultado de la genética, la exposición al sol, la selección natural y sexual o todas ellas. En los seres humanos existen afecciones raras de la piel que pueden ocurrir si ciertas sustancias químicas como la plata se acumulan en el cuerpo durante mucho tiempo. Puede volver azul la piel, los ojos, los órganos internos, las uñas y las encías. Entonces tal vez este animal sediento tenga algún tipo de condición extraña como resultado de la exposición a algo en el agua. O esta es una especie de bestia mítica sedienta en un pantano. El color azul a menudo se representa en la mitología. Es el color del cielo y los océanos y ocupa un lugar importante en las representaciones. En diferentes países el color azul se asoció con ciertas entidades míticas. A veces estas representaciones mostraban a las figuras míticas como poderosas y benévolas y en otras ocasiones los monstruos aterradores eran de color azul. ¿Qué piensan? Usen el hashtag discurso abierto en los comentarios a continuación. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Número 14 Mono Mofeta Una figura misteriosa fue captada recientemente por una cámara en los pantanos en las afueras de Tampa, Florida. La persona que lo filmó inicialmente había creído que la criatura era un oso, pero luego un guardabosques lo dijo que los osos generalmente se mantienen alejados del pantano. Grabado en una región de 97 hectáreas que consta de extensos pantanos y bosques de madera dura, el metraje muestra una criatura no identificada que se abre paso lentamente a través del agua en el fondo. La figura es difícil de distinguir en detalle, pero parece tener forma humanoide. Al igual que el mítico pie grande, podría ser el simio mofeta del que tanto se habla pero nunca se ha identificado. ¿Alguna vez han oído hablar de eso? El Swamp Sawwash, conocido como Florida Shunk Ipe, es un mono peludo y maloliente de 2 metros y 200 kilos de peso que deambula por los Everglades, o eso dicen los que lo creen. Se han presentado artículos en un intento de probar su existencia, incluidos avistamientos anecdóticos, fotografías en disputa, grabaciones de audio y video y huellas. Sin embargo, la mayoría de los principales científicos han descartado históricamente su existencia considerando que es el resultado de una combinación del folclore, una identificación errónea y un engaño, en lugar de ser un animal vivo. Pero este metraje es bastante convincente. Número 13 Plantas de pantano carnívoras ¿Qué planta come carne y vive en un pantano? La planta de rocío de sol. Constituyen uno de los mayores grupos de plantas carnívoras. Son plantas papel motamoscas que como pueden ver atrapan a sus presas en largos tentáculos parecidos a pelos que sobresalen de sus hojas, cada uno con una glándula pegajosa en la punta. Pero es un truco. Las glándulas producen néctar para atrapar presas, un adhesivo lo suficientemente poderoso como para atraparlas y enzimas para digerirlas. Las hojas en forma de cuchara de sundew responden al tacto. La cabeza de cada glándula está cubierta en una secreción pegajosa, ácida y enzimática que no se evapora. Pero para la presa estas gotitas parecen rocío que brilla bajo el sol. Los insectos pueden confundir las hojas brillantes con néctar o pueden ser atrapados porque se topan con las hojas por casualidad. Cuando un insecto es atrapado por un tentáculo de rocío de sol, los movimientos que son señalados eléctricamente hacen que otros tentáculos se doblen hacia él y en cuestión de minutos. El insecto no tendrá escapatoria, es literalmente como una envoltura. Las presas capturadas incluyen moscas pequeñas, mosquitos, escarabajos y hormigas, aunque las más grandes, como los caballitos del diablo, también pueden quedar atrapados por varias hojas simultáneamente. Las plantas se benefician al absorber nutrientes minerales de sus presas, especialmente nitrógeno y fósforo, que escasean los pantanos. Número 12 Naufragio El descubrimiento de los restos de este barco en Alabama, más de 160 años después de su hundimiento, trae nueva vida e interés al asentamiento construido por sus sobrevivientes originales. En 1860, la Goleta Clotilda llevó a 110 africanos a las costas estadounidenses décadas después de que fuera ilegal importar esclavos al país, 50 años después de que se prohibiera la trata de esclavos estadounidenses, de hecho. Para los perpetradores ricos pudieran escapar del enjuiciamiento, el barco fue destruido, quemado a su llegada para ocultar la evidencia del crimen. A pesar de los numerosos esfuerzos por encontrar los restos hundidos, Clotilda permaneció oculto durante los siguientes 160 años. Pero en 2019 se creía que se había encontrado este importante artefacto histórico, la pieza faltante del rompecabezas, en un doloroso misterio. Contra todo pronóstico, Africatown, la comunidad de Alabama fundada por los cautivos del barco, prosperó en Jinkrome South. Entonces, este descubrimiento es un recordatorio informativo sobre tres comunidades, los descendientes de los que fueron transportados a la esclavitud, los descendientes de sus compatriotas africanos que los vendieron y los descendientes de sus esclavizadores estadounidenses. Recientemente, cuando durante una marea baja anormal, un reportero local descubrió una gran parte de un naufragio en el río Mobile, el descubrimiento reavivó el interés y finalmente se anunció que la escurridiza Clotilda por fin había sido descubierta. Número 11. Bomba nuclear perdida. En febrero de 1958, después de una colisión en el aire, una bomba nuclear de 3.440 kilogramos se perdió en las aguas de Tive Island cerca de Savannah, en Georgia. En ese momento, un avión que transportaba la bomba realizaba una misión de combate simulada desde Florida. La simulación incluyó varios aviones de combate. Uno de estos aviones de combate no pudo detectar el bombardero en el radar y chocaron a 11.500 metros. El bombardero logró permanecer en el aire, pero le preocupaba que la bomba se soltara al aterrizar y que el avión fuera demasiado pesado para regresar a salvo, por lo que la tripulación se deshizo de la carga útil de la bomba para ayudar a salvar el avión. Estaban pensando que podría evitar una detonación accidental en caso de que el avión se estrellara. La bomba fue lanzada aquí en las aguas de Tive Island, pero ¿dónde está? La bomba que contiene cantidades desconocidas de material radioactivo nunca se ha encontrado y aunque las autoridades han sugerido que la bomba, si no se toca, no representa una amenaza para el área, los cazadores de bombas y residentes no están tan seguros. Después de todo, hay una bomba nuclear en el agua de mar cerca de sus casas. Es comprensible, pero la vigilancia ambiental no ha descubierto ninguna radioactividad elevada en el área por encima de los niveles naturales. Por ahora. Número 10 Atrapado en el pantano Hablando de una llamada cercana, este hombre llamado Andrew Miller estuvo atrapado durante 25 horas en una presa pantanosa con solo los ojos y la nariz por encima de la línea del agua. Imagínense lo que estaba pasando por su mente todo el tiempo. Espero que no llueva, o es mejor que no haya cocodrilos, todas esas cosas. Estaba trabajando en una excavadora en el sitio de Charlotte Bay, en Nueva Gales del Sur, Australia, cuando resbaló y cayó en la presa. Al describir su experiencia, Miller dijo que estaba decidido a lograrlo por su familia. Estaba atrapado con el peso de su excavadora sobre su espalda y con el suelo pantanoso de la presa debajo de él, deslizándose lentamente. Quedó atrapado debajo del vehículo de 3 toneladas y media durante horas, antes de que un vecino escuchara sus gritos de ayuda. ¿Cómo se las arregló para gritar pidiendo ayuda? Los bomberos tuvieron que sacar agua de la presa antes de poder liberarlo del lodo y dijeron que si hubiera llovido mientras estaba atrapado podría haberse ahogado. ¿Cómo mantuvo la espalda arqueada con la nariz por encima de la línea de flotación fue bastante increíble para esa cantidad de tiempo? El afortunado hombre atrapado en la presa fue trasladado en helicóptero a un hospital en la cercana ciudad de Newcastle, donde fue tratado por hipotermia y lesiones menores en la espalda. Número 9 Espeluznante cabaña abandonada Un albergue abandonado en medio de un pantano. Seguramente esta no fue la casa de alguien alguna vez, o si lo era. ¿Y por qué no hay nadie aquí? Cuando dos exploradores urbanos acceden a ella, lo primero que notan en el puente es el que conduce a una casa suspendida sobre un pantano y una vez que te acercas a la aventura y miras a través del vidrio más allá de las cortinas, te das cuenta de que este lugar también está amueblado, incluso hay un roedor disecado. Este tipo de exploración, conocida como urbex para abreviar, es la exploración de estructuras hechas por el hombre, generalmente ruinas abandonadas o componentes ocultos del entorno creado por el hombre, y como pueden ver, a veces puede implicar la invasión de propiedad privada. Aunque la ubicación de esta espeluznante casa pantanosa abandonada no está clara y no tenemos idea de si estos exploradores realmente están invadiendo, ciertamente esto cuenta una historia. A medida que el presentador del video se mueve por la propiedad, pueden ver estar con algunas sillas, hay una cocina en funcionamiento que parece haber sido utilizada recientemente, y hay un baño, por supuesto. Claramente quienquiera que estuviera ocupando este lugar se tomó el tiempo para asegurarse de que tuviera todas las comodidades, e incluso hay una oficina. Si esta casa pantanosa tiene wifi o no, ya no lo sabemos. Número 8 Pitón gigante Bueno, esto se intensificó rápidamente. El video comienza con algunos muchachos corriendo a través de una jungla cerca de unos pequeños embalses de agua. Descubrimos que uno de ellos ha encontrado una pitón gigante, y no una sino dos. Estos valientes caballeros ahora tienen que eliminar a las ambas, y las cosas no salen según lo planeado como pueden ver. Las pitones son serpientes no venenosas que se encuentran en Asia, África y Australia, pero solo porque carecen de veneno eso no significa que no puedan matarte. Y como tan buenos nadadores pueden matarte en tierra y en el agua. La mayoría de las pitones son serpientes grandes, como la pitón reticulada que puede crecer más de 9 metros de largo. Entonces cuando tengan un problema con una serpiente, no hagan lo que hicieron estos tipos, llamen a un experto en serpientes o rescate de animales. Independientemente de la longitud, estas serpientes tienen dientes afilados y curvados hacia atrás que utilizan para agarrar presas y cuando crecen lo suficiente pueden y se tragarán a un ser humano completo solo después de que los afixien. Aunque permanecen en climas relativamente cálidos y húmedos, ya que los humanos han desarrollado hábitats de pitones, estas serpientes se han acostumbrado a refugiarse en áreas urbanas como esta. Y más de una vez en este video, estos hombres se ven envueltos en una situación peligrosa tratando de eliminarlas con éxito. Número 7 Antiguo ejército de guerreros En los humedales del este de Yudlandia, Dinamarca, las excavadoras han descubierto recientemente los restos de cientos de guerreros que murieron violentamente hace unos 2.000 años. Encontraron huesos humanos dañados junto con hachas, lanzas, garrotes y escudos. A lo largo de los años, periódicamente han aparecido huesos humanos en la zona. Esta región ha sido un punto focal del estudio arqueológico desde que se descubrieron restos allí por primera vez en la década del 50. Pero esta excavación realmente comenzó cuando los arqueólogos encontraron huesos dispersos que yacían debajo de unos 9 metros de turba en el antiguo lecho de un lago. Pero entonces, ¿qué pasó? Los antiguos hallazgos han fascinado a los investigadores, quienes creen que un evento dramático que cambió la sociedad provocó el sacrificio masivo de un gran ejército en el sitio. El trabajo de los geólogos indica que los cuerpos fueron depositados en una pequeña cuenca de un lago que se convirtió en el pantano moderno que vemos hoy. Su análisis indica que el nivel del agua ha cambiado varias veces. Se cree que el pantano se usaba comúnmente para el sacrificio durante la edad del hierro, pero el último descubrimiento sugiere un misterio de proporciones verdaderamente bíblicas. No se sabe si se resolverá definitivamente. Los investigadores también esperan recrear el contorno general de los eventos que tuvieron lugar en el sitio realizando excavaciones más pequeñas en el pantano y reconstruyendo el paisaje antiguo. Número 6 Nadar con cocodrilos ¿Qué le pasa a este tipo? Se mete voluntariamente en el agua con un cocodrilo como si no fuera la gran cosa. Tiene un deseo de muerte. Los cocodrilos son depredadores feroces y de sangre fría. Puede que no sean dinosaurios, pero seguro que tienen supremacía sobre otros animales, los humanos incluidos. En promedio se cree que los cocodrilos matan hasta mil personas por año en todo el mundo. Eso es más que los tiburones. Sin embargo, durante el mayor ataque de cocodrilos en la historia de la humanidad, estas criaturas comieron entre 500 y 900 personas en el lapso de unos pocos días. La presa humana se ahoga en rollos de muerte o se hace pedazos. Estos enormes reptiles pueden alcanzar más de 6 metros de largo, pesar 900 kilos y tener una mordida intensamente poderosa. ¿Pero entonces por qué este tipo está en el agua con uno? Eso nunca lo sabremos. En el video de TikTok se puede escuchar a la persona en el bote respondiendo conmocionados por la caída repentina, pero el cocodrilo se mantiene notablemente tranquilo. El hombre incluso saca al reptil del agua para un extraño momento de abrazos. Suponemos que este hombre nadador de cocodrilos es el guía turístico de este tour de reptiles, y debido a que alimenta a estas bestias a diario, no lo atacan. Pero eso es solo una suposición. Incluso el experto en cocodrilos más experimentado probablemente no debería arriesgarse. Número 5. Tortuga mordedora. Las tortugas pueden verse lindas, pero la tortuga espargo en particular tiene mucha actitud. Son unas tortugas de agua dulce nativas de América del Norte. Hay dos especies de tortugas mordedoras, la tortuga mordedora común y la tortuga mordedora cocodrilo, y pueden crecer conchas de hasta 50 centímetros de largo. También tienen bocas que se asemejan a los picos en forma de gancho de un pájaro. La fuerza de la mordedura de la tortuga mordedora es otra cosa. Sus picos afilados están bien diseñados para la esquila de las grandes ligas. El pico de una tortuga mordedora de caimán es capaz de cortar dedos limpiamente. ¿Todavía no están impresionados? Consideren lo siguiente. A menudo se dice que una adulta puede morder el mango de una escoba de madera por la mitad y cortarla. Si bien la mayoría de los animales tienen cosas específicas que comer, la tortuga mordedora no es ninguna manera selectiva de lo que entra en su boca. Come cualquier cosa que puede morder sus mandíbulas. La tortuga mordedora puede comer invertebrados, peces, aves, pequeños mamíferos y anfibios. También come algas y tiene un gran apetito por la vegetación acuática, sin embargo la razón de esto es su hábitat. Dado que viven en agua dulce o salobre, la vegetación disponible es víctima de su apetito ampliamente aceptado, pero no se preocupen. Si tiene la opción, la tortuga mordedora casi siempre se distancia de los humanos. Número 4 Muñecos del Pantano Más muñecos de miedo, porque estos juguetes destinados a alegrar a las personas siempre terminan en los lugares más aleatorios. 21 muñecas en estacas de bambú fueron encontradas misteriosamente en un pantano de Alabama. Agentes del algo así local viajaron recientemente a Bear Creek Swamp para recuperar las muñecas. Me di cuenta de las muñecas hace varias semanas mientras conducía por el pantano trabajando en un informe de vehículos robados, dijo el jefe adjunto en ese momento. Pensé que era una broma de Halloween y realmente no lo pensé mucho después de eso. Eso fue hasta que las redes sociales explotaron sobre estas muñecas y la oficina se enteró de las preocupaciones de la gente, así que los agentes se subieron a una canoa, remaron durante unos 30 minutos y recuperaron las muñecas. La mayoría de las muñecas son de porcelana y tienen una apariencia como de antigüedad. Muchas tenían la cara y el cabello cubiertos con lo que parecía ser pintura blanca en aerosol. No es extrañar que la gente estuviera preocupada. Bear Creek Swamp es un pantano enorme con un poco de reputación a nivel local. Generaciones de adolescentes han ingresado al área por la noche en busca de criaturas espíritus enojados que según se dice deambulan por el reino cubierto de niebla y no es inusual escuchar informes de fuertes explosiones provenientes de sus profundidades. Esa reputación es probablemente una de las razones por la que los lugareños estaban entusiasmados con el descubrimiento de las muñecas. Número 3 Queso ancestral Les sorprenderá la seriedad con la que la gente se toma el queso, pero ¿sabían que la gente ha estado comiendo estas cosas durante miles de años? En verdad. Y recientemente un hombre encontró un bulto de 10 kilos que estuvo enterrado en un pantano durante 2000 años y sigue siendo comestible. Entonces, ¿cuál es el trato con este queso antiguo conocido como mantequilla de pantano? Los trozos de queso parecían lácteos, pero también tenían un olor rancio. Descrito como una mezcla no agradable de queso parmesano, vómito de bebé y leche rancia. Sin embargo, varios cientos de trozos de cera han sido arrancados de ríos y pantanos, donde pasaron hasta 3500 años metidos en contenedores de madera envueltos en corteza o en vejigas de animales. Algunos pesan hasta 22 kilos y parecen sufles grasientos o bolas de queso sudorosas. Con base en los ácidos grasos específicos que encontraron, los investigadores concluyeron que el 91% de las muestras que encontraron definitivamente o probablemente derivaban de la grasa láctea. Las muestras abarcaron la edad del bronce, la edad del hierro y el periodo medieval, así como el periodo postmedieval irlandés que abarcó de 1550 a 1850. En la era inferior a la refrigeración, los lugares densamente poblados donde se encontraban estos quesos antiguos les ayudaron a sobrevivir hasta el día de hoy. 2. Zoológico abandonado. Con el tiempo, muchos de los lugares que alguna vez fueron populares en Estados Unidos han sido recuperados lentamente por la naturaleza. Abandonado a la decadencia, este lugar es uno de esos. El pequeño zoológico era parte de una reserva de 320 hectáreas llamada Shade Swamp Sanctuary en Connecticut que comenzó como un centro de rehabilitación de vida silvestre en la década de 1930. Después de un corto paseo por un sendero estrecho a través del bosque, ahí está. Las ruinas de este santuario son espeluznantes e inquietantes. A pesar de haber estado en el bosque durante más de 50 años, es sorprendente la cantidad de jaulas de animales que aún están intactas, pero la naturaleza definitivamente ha tomado su rumbo aquí. Creada por el departamento de pesca y caza de Connecticut, esta atracción de vida silvestre al borde de la carretera alberga muchas criaturas. Las aves heridas y los mamíferos de cuatro patas vivieron aquí hasta que fueron rehabilitados y pudieron ser liberados en la naturaleza. Los recintos metálicos están cubiertos de óxido. Muchos tienen una formación de piedra al final que sirvió como una guarida para animales que alguna vez vivieron aquí. Está tan deteriorado que ahora es difícil imaginar este santuario en un estado de funcionamiento. Cientos de personas pasan diariamente por esta estructura de madera, lo que muchos no se dan cuenta es que a menos de 50 metros de distancia, justo en el bosque, se encuentran sus espeluznantes restos. Número 1 El ídolo de Shigir Este antiguo ídolo se hizo poco después del final de la Edad de Hielo. También tiene doble de antigüedad que las pirámides egipcias que datan de hace aproximadamente 4.500 años. La rara obra de arte incluso es anterior a Stonehenge de 5.000 años por más de 7.000 años. Este tótem de 2.7 metros de altura compuesto por 10 fragmentos de madera, tallados con caras y extremidades alborotadas y decoradas con patrones geométricos representa la obra de arte de ritual en madera más antigua que se conoce en el mundo. Los buscadores descubrieron el ídolo en la cordillera de los Urales en Rusia en 1890. La escultura fue descubierta a una profundidad de 4 metros en la turbera de Shigir. Las investigaciones en esta zona habían comenzado antes tras el descubrimiento de una variedad de objetos prehistóricos en una mina de oro pero nada como esto. Sus antiguos creadores tallaron la obra en un solo alerce de 159 anillos de crecimiento, así es como se puede saber la edad de un árbol. La madera de la que fue tallada tiene aproximadamente 12.000 años y está en el fondo de un pantano. El ídolo fue tallado durante una era de gran cambio climático cuando los primeros bosques se estaban extendiendo después de la edad de hielo. El paisaje cambió y el arte también, tal vez como una forma de ayudar a las personas a enfrentarse a los entornos desafiantes que encontraron. Antes de visitar su pantano local o algunos humedales misteriosos que encuentran en sus viajes, piénsenlo dos veces. Estos lugares misteriosos guardan secretos más impactantes de lo que probablemente imaginaron jamás.